Para entender que es una cístula de ano vamos a utilizar este esquema en el cual mostramos un corte en la zona del ano. Aquí estaría la cabeza, aquí los pies, esto es el recto donde están las heces. Existen unas glándulas en esta región que drenan una pequeña secreción en el interior del ano. Cuando ocurre su infección se acumula pus en esta región y busca salida hacia el exterior. Entonces el paciente presenta un bulto doloroso en ocasiones con fiebre que se denomina absceso. Este absceso puede ser tratado mediante drenaje quirúrgico o bien en ocasiones se produce su drenaje espontáneo hacia el exterior. En este momento pasamos a tener una cístula de ano, la fase crónica de este proceso, en la cual tenemos el orificio de la glándula que será el orificio interno de la fístula, el trayecto inflamatorio y el orificio externo que se nota como una especie de grano en la piel que rodea al ano. Ambas enfermedades no son más que la fase aguda y la fase crónica del mismo proceso infeccioso inflamatorio. Hay diferentes tipos de fístulas, más y menos complejas. Disponemos de diferentes tipos de técnicas quirúrgicas para tratar esta patología intentando curar el proceso infeccioso inflamatorio sin ocasionar morbilidad posoperatoria.